Sí, mismo así se hizo una moción en el plenario donde se pedía cambiar para el jueves 23 la sesión ordinaria y bueno, salió por unanimidad, así que el jueves tenemos sesión y esperemos que venga todo normal. ¿Qué fue lo que motivó este traslado o este corrimiento de la sesión del pasado viernes? Eso viene un pedido de la Comisión de Legislación donde el 16 salía el tema del estatuto y no iban a dar los tiempos para que estuviera en el orden del día para la sesión. Entonces se hizo la moción correspondiente para trasladar el día. Indefetiblemente este jueves se va a tratar el tema del estatuto del funcionario municipal. Sí, el jueves, el jueves 23, uno de los puntos del orden del día va a ser el estatuto. Igualmente todavía no está confirmado, en la tarde nos vamos a sentar un poco ahí con los secretarios a conversar sobre esto, tengo 48 horas antes para hacerlo, ¿verdad? Pero la mano viene por ahí y creo que el estatuto va a ser el punto del orden del día. ¿Qué es lo que no está confirmado? En realidad, si está todo bien, nosotros el miércoles vamos a tener otra bancada del Partido Nacional, yo lo que quiero es que esto salga bien. También veo que, si no decirlo, si es un apuro, pero creo que es un compromiso del Partido Nacional sacar este estatuto lo mejor posible. Así que bueno, no quiero tener errores en ese tema. Si hay alguna propuesta o posición de hacer algún cambio a lo que ya está marcado, ¿puede estar dentro del orden del día la posibilidad de agregarlo, sacarle algo al proyecto? Mirá, la Comisión de Legislación en esto ha trabajado muy bien, creo que se dieron los tiempos, hace tiempo que se viene trabajando en esto, así que creo que los tiempos se terminaron. Así que esta presidencia está decidida a hacerlo el jueves 23, pero tengo unas dudas que es lo que yo me quiero sacar en estos días para confirmarlo. ¿O sea que los puntos de ese orden del día ya están marcados? No, otros puntos también va a haber, acuérdense que es una sesión ordinaria, lo único que se cambió fue las fechas. Pero bueno, la mano viene por ahí y creo que el jueves 23 se va a salir el estatuto normalmente. Ha habido polémica en los últimos días con respecto a esta situación por parte de Adeon, principalmente, que manifestó que no estaba de acuerdo en que se aprobara este estatuto, incluso con algunos anuncios de que podrían desatratarse algunos conflictos en caso de que se aprobara y se implementara este nuevo estatuto. Sí, mirá, yo participé en muchas reuniones de bancada donde vino Adeon. También sé que vino muchas veces acá la Comisión de Legislación a la Junta Departamental. Y la verdad, sinceramente, a mi opinión, digo que lo que hace Adeon creo que lo hace en un tenor político, que me parece que no es así, porque si los tiempos se dieron de trabajo en conjunto con el Frente Amplio y el Partido Colorado, creo que el tiempo estuvo. Ahora que haya venido ese pedido de Adeon me parece un poco fuera de lugar, me parece a mí que tener un poco de vergüenza de ellos mismos de decir suspendan la sesión, digo, cuando el Frente Amplio también ha trabajado, de gusto nos aprobó un 60% del estatuto. Entonces, digo, es tener un poquito de responsabilidad cada uno, ¿verdad? Por eso digo, lo veo con un tenor político.